Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Y ahora dime adiós, quiero olvidar tu nombre, no quiero recordarte nunca en mi vida. La tristeza que hay en mí, te la debo solo a ti, y a mí mismo por creer en este amor. Nunca pude perdonar, que eso me pasara a mí, para qué tanto soñar, para que te vayas conmigo. Hoy me toca a mí llorar, porque te vayas a mí, eso nunca lo sabrás, eso nunca lo sabrás. Lo que siento aquí, lo que siento aquí, lo que siento aquí, porque tú has jugado con mi corazón. Hoy me vuelve el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Y ahora dime adiós, quiero olvidar tu nombre, no quiero recordarte nunca en mi vida. No quiero recordarte nunca en mi vida.